Carga almohadas, cobijas, y se vino a... Uy, está muy oscuro... Se vino a limpiarlo... Para no pagar, ¿verdad, Tito? Para no pagar la limpieza del carro, se vino a limpiar acá. Sacude también mis tapetes. Estamos en un parque, ¿no? Este abajo, ¿qué es, Tito? ¿Eh? ¿Qué es acá abajo? Ah, es un área. Es un hotel. Es un hotel. Se ve padre. ¿Cuándo me invitas a un hotel? ¿Para qué? Ya no aguanto nada. Ni lo que voy a pagar. Ay, Tito, no seas así. ¿En serio? Ya. Pam, pam, pam. Allá va, miren. ¿Quién? El señor de los... Ah, dale señas, dale señas. ¡Eh! ¡Acá! Estamos esperando a alguien. A un donador. A un donador. De Tito's Love. De la familia Tito's Love. ¿Quién sabe cuándo se fue, Tito? Allá se paró, ¿no? Ese es. No le podemos hacer, este, el menos. O sea, a... ¿Cómo se dice? El fuchi a nada. Es una donación. Es una donación. Y a lo dado, no se le ve lado, mi gente. Siempre agradecer todo lo que venga. Agradecer con todo nuestro amor, cariño. Ay, abaltito. Este... Pues nosotros no teníamos pensado, eh... Pues ahora sí, tener reyes. Vamos a... Lo estábamos dejando para el día del niño, porque nos agarró muy... muy desaprevenidos. Aparte, nos enfermó. Bueno, yo me enfermé muy feo. ¿Quién sabe qué me pegó? Me dolía mucho mi cuerpo. Inmenso. Debo caer su teléfono. Así es como se sufre cuando uno vive en la ciudad. Como sufre. Sufre demasiado. Miren, miren. Y se rebana su elote porque es que trae un diente flojo. Aprovecho. Hola, mi gente. Aquí andamos, aquí andamos. Se nos hizo una bola en la garganta de que no íbamos a llevarles nada a los niños. Y siempre, sí, vinimos a... Pues a comprar ya casi a última hora. Ahí andetitos cogiendo. ¿Se encontró este? Está todo revuelto aquí. Aunque ya nos donaron unos cuantos, ¿verdad, tipo? Ya. Ya nos donaron unos cuantos juguetes. Más para niñas, entonces ahorita lo que andamos agarrando. Es para niños. Disculpame, Wendy. Ya ni te avisé porque pues ella dijo que si teníamos planes de hacer algo con los niños. El día de Reyes que le avisara. Pero ya fue última hora. Pues ya es mañana. Y miren, aquí nos miran apurados. Gracias. Como les digo, andamos agarrando más de niños. Lo les mostramos. Echanos a cuántos... No cabemos aquí en los palines. Sí. ¿Cuántas llevas? Extra grandes. Las muñequitas para las niñas. Es que me donaron unas, pero no son... Me faltan porque luego se juntan más niñas que niños. ¿Verdad? Ajá. Unas días. Sí. Ay, eso está padre, ¿ves? Ahí está. Están padres. A ver, ¿cuántos llevamos? ¿Cuál acá? ¿Dónde está todo lo tuyo? Tengo todo esto. ¿Sí? Sí. A ver, esto es todo lo de los niños. Más aparte, todo lo que ya tengo allá en el coche. Que me donaron. Me donaron como 100 pelotas también. Me donaron como 80 pelotas. ¿Cuál es esta? Sí. Como 80 pelotas. Entonces, a ver si alcanzamos a dar una pelotita y un regalito. Para que no se vayan con la pura pelotita. Y miren, ya estamos acá. Pagando. Todo lo que les voy a dar. Esto va de parte de nosotros. Y más lo que ya nos donaron. Mira, mi parcero, ¿dónde está? Más aparte, lo que ya nos donaron. Esperemos que una pelotita y un juguetito, ¿verdad? Sigan escribiendo en el canal Titos Vlogs. Sí. Y voy a... Todavía me falta lo de las roscas. Este... Para llevarles también unas roscas. A ver si allá los hacen el champurrado. Pues ya escogimos aquí unos cuantos. Que esto viene de parte nada más de nosotros. Ustedes los que miran las vistas. Los que miran las vistas. Los que miran los videos. Y de nosotros. Y aparte acá. Pues traigo ya lo que nos donaron. Esto. Este... Tengo muchos, muchos balones allá en la casa. Como... Pues 80 baloncitos. Y pues ya aquí me ven regalado, me ven donado una bolsa de... Un juguetes para... Más para niñas, pues. Mira qué bonitas también. Estos nos los donaron. Porque unos... Ahorita vamos a sacar toda la casa. ¿Quién los donó amor del doctor? Mi gran amigo, el pollo. El pollo. Que son conocidos de... ¿De dónde se conocieron? ¿En el bar? En el bar. En el bar. Y miren pues. Miró nuestros videos. Ay. Perdón. Miró nuestros videos. Y pues buscó a Tito. Para cooperar. Para donar pues. Si no la causa. Si no la causa. Y por eso es que nos... Nos dieron ganas. Pues porque no teníamos ganas para esta vez. ¿Verdad? Sí. Lo habíamos dejado según nosotros para el día del niño. Yo andaba mal. Me enfermé. Muy feo. No teníamos... No planes de dar... Ahora para los reyes. Pero bueno. Se van a poner súper contentos los niños que... Van a tener una... Pues un regalito. Ya me acuerdo que yo ponía mi huarachito viejo. Y no me llegaba nada. En ese rancho. No. No llegaban los reyes. Y creo que le robaba el huarachito a mi hermano. Porque yo ni tenía. Entonces pues ahí vamos mi gente. Gracias a ustedes. Porque nos den. Y ese dinero mira se reparte eh. Se reparte. Aunque seamos cinco mil. No importa. Aunque tengamos mil. Dos mil vistas. Estas no importa. Son de corazón. Y Dios nos hace. Y un poquito también que había quedado de Ignacio también. Ajá. Y eso se nos multiplica. Lo que... Y se va a multiplicar mucho más. Dios nos... Dios multiplica los... Pues aunque tengamos dos mil, tres mil vistas. Dios las multiplica por veinte, treinta. Porque pues nos hace que llegue un poquito de dinero. Y nosotros llevarles a los niños que no tienen. Que no les llegan ni un juguetito. Eso. Todavía me oigo mal de mi voz. Me enfermé muy feo. Muy feo. ¿Verdad mi amor? Pensé que estaba con el COVID. Ya me había dado el COVID. Pues vayamos a ver qué es lo que hacemos. Y ya le hablamos a doña Sabina. Que se avienten con un este... Un champurradito. Un champurradito. Nos vamos a llevar piñatas. Porque las piñatas son para el día del niño. Primero Dios. No. Les vamos a llevar su rosca. Bueno. Y a lo mejor unos refrescos. Porque sobraron refrescos. No sé. O la tole allá pues ellos. ¿No? ¿Verdad Tito García? Sí. Esme. Tito alias El Cochiloco. Te ando bien. Yo también me ando cayendo juguetes de la garganta. Porque me besaste. Te dije. No. Yo hoy estoy mejor. Ayer estaba antier... No. Toda la semana. Estaba un chingazo de tequila ahorita. Para mí no hubo año nuevo. Yo no celebré. No nada. Pero bueno. Yo tampoco yo trabajé. Solo le di gracias a Dios. Por haberme permitido terminar un año y empezar otro. Que ojalá sea mejor. Pues ahí nos vemos mi gente hermosa. Gracias. Gracias a ustedes. Ahorita les vamos a mostrar los juguetes que tenemos. Mi gente bonita. Muy buenas tardes. Le continuamos. Continuamos. De que... Como... Lo que les estábamos diciendo. En que nos quedamos. En que pues no teníamos planes de que íbamos a dar nada hoy este Día de Reyes. En este año una amiga Wendy. Que ella pues se apunta siempre. Me habló con tiempo. Y le dije que no. Que este año no. Porque bueno. Yo no tenía. No tenía. No teníamos planeado. Ah. Planeado. Y luego caí enferma. Entonces dije a Wendy que lo dejamos para el Día de Niños. ¿Verdad? Ajá. Pero bueno. Resulta que en la mañana. Hoy en la mañana. Hoy en la mañana. Hoy en la mañana. Un amigo de Tito se comunica con él. Y este. Porque él había mirado el video del año pasado. Pero. Pues no tuvo chance de. De cooperar. Porque ya lo miró después. Entonces se acordó. Y hoy en la mañana. Le habla. Que. Pues que quería cooperar. Que quería donar unos juguetes. Para los niños. Que les llevamos hace un año. Y bueno. Dice. Pues dice Tito. ¿Qué hacemos? Le digo. Pues acéptalos. A los dados. No se le ve el lado. Le digo. Acéptalos. Y ya. Pues vamos. Y se los llevamos a los niños. No sé. Hasta donde alcance. Pelotas. Muñecas también. Muñecas también. Muñecas. Cabritos. Estos para los niños. Que me encantaron. Que son como para construcción. Tito. 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 Entonces. Pues ya nos dieron ánimos. Lotito. Pues vamos a hacerlo. Pues. Corrimos hace un ratito. También nosotros. A la tienda. A comprar también. A comprar también nosotros. Porque pues también. Para que. Vaya de parte de ustedes. De nosotros. Que somos los mismos. Va. O sea. Nosotros y ustedes. Que nos ven. Porque. Pues bueno. Dije. Que sea. Lo que nos llegó. También de pago. Verdad. Porque ustedes saben que. Pues con su vista de ustedes. Agarramos ese dinerito. Fuimos a comprar. Eh. Checamos que más. Juguetes nos dieron. Venían más de niñas. De niñas. Verdad. Ajá. Y compramos también de niñas. También. Y de niñas. Lo compramos de los dos. Eh. Son juguetitos. Mi gente. Este. De. Pues. No son juguetes. Ahora sí. De pilas. Porque no. De baterías. O. De esos carros. O sea. Porque pues también son niños. Que no tienen dinero. Para comprar baterías. Aparte. Pues tampoco. No nos. O sea. No tenemos todavía. Para. Hacer este tipo. De regalos. Verdad. Pero. Es un juguetito. Ahora sí. Eh. Están bonitos. Mmm. No los compramos. Así. Como. Como les digo. De casa. No fui a Liverpool. Fui. Fui. A donde Coppel. Que mejora la vida. Este. Y. No son juguetes de Liverpool. De Sears. O. O. De tiendas grandes. No importa el precio. La cosa. Es la ilusión. Del niño. De la sonrisa. De la sonrisa. Que les vamos a dar. Aparte. Les voy a comprar también. Sus. Sus roscas. Eh. Yo creo que voy a dar unas. Cuatro roscas grandes. Como el año pasado. Y ya le dije a doña Sabina. Ya que ellas. O las mamás. Se encarguen de hacer el atole. Porque pues yo también. Para llevar. La olla de atole de acá. No. Voy a tener que contratar. Otro carro más. Para que me ayude. Porque no cabemos con todo. No. Acate mi amor. Este. Ay. También quieres un juguete. Mi tío que amor. Yo quiero un juguete. Mi tío. Entonces. Vamos a contratar otro. Un amigo. Un amigo mío. Para que nos lleve. Para que nos ayude a llevar. Entonces. Allá las mamás. Van a hacer el atole. O champurrado. No sé. Para la rosca. Y al niño que le toque el muñeco. Ahora sí. Que nos van a hacer los tamales. Para el día de qué. Candelaria. El día de candelaria. Candelaria. Yo decía calendaria. Calendaria. Yo decía calendaria antes. Entonces. Pues sí. Entonces mi gente. Pues ya estamos en. Yo. Que me sentía mal. Caí. Y gracias a Dios. Miren. Ya estoy levantada. Caí. Me levanté. Ahora sí. Que parezco esqueleto. Como me dicen por ahí. Que soy un esqueleto. Este. De flaquita. Verdad. Porque sí. Me enfermé muy feo. Pero bueno. Aquí estamos. Tito quiere que. Pues no teníamos más que enseñarles. De meter un video. Muy chiquito. Los niños. Obvio. No. No nos miran. O sea. No es que van a mirar. Ya no hay internet. No es que van a mirar. Ya que les vamos a llevar mañana. Porque ellos no miran los videos. No tienen internet. Ellos están inocentes. Se les avisó que no se les iba a llevar nada. Entonces. Es una sorpresa. Este. Que van a tener mañana. Porque sí les habíamos avisado que no íbamos a. Este año no íbamos a poder. Pero miren. Dios es grande. No se queda con nada. Dios. Es bien grande. En serio. Porque. Como este señor. El gran pollito. El gran pollito. Panónimos Pollo. Habias Pollo. Este. Como él. Eh. Como él lo puso Dios. Hoy verdad. Empezar. se contactara con Tito y mira lo animó y fuimos, compramos y mañana nos verán por allá dando una sonrisa a los niños que ahora sí digo yo somos ángeles de la tierra los niños y ya yo hubiera querido que me hubiera llegado una muñequita de estas al que sea me acuerdo que ponía mi huarachito viejo atrás de mi cabeza y no amanecía por nada Tito iba a le mandar unos saludos un saludo para Pamela de mi Argentina mi Pamela Salazar Argentina Sandra Guerra la señora Sandra Guerra gracias por apoyos que siempre están ahí mirando comerciales Mari Muñoz muchas bendiciones Jenny Flores la señora Jenny Jenny Flores muchas gracias señora por esas bendiciones que me manda para mí mis nietos mis hijos y toda mi familia Leonor Lugo la señora Leonor Lugo también señora muchas gracias por sus cariños bueno tantas señoras ojitos negros ojitos negros ojitos negros Katy Perea mi Katy Perea te quiero muchísimo hermana Gloria Beltrán gracias por adoptarme como tu hermana menor Gloria Ruelas la señora Gloria Ruelas creo que es tu paisana Laetitia Martínez paisana de Quito África Naomi Ríos Naomi Ríos y Lorena Rodríguez muchas gracias y bendiciones espero que se la hayan pasado súper bien en estas fiestas de Navidad Año Nuevo que este año venga recabrado de bendiciones para todos nosotros o sea nosotros y ustedes y gracias por todo ese apoyo que nos dieron el año señor Inacio también gracias por el apoyo porque también tuvo sobró sobró dinerito de la Navidad de la Navidad ajá aquí no se gasta ganas todos se cuantan yo creo que con eso voy a comprar roscas don Ignacio unos refrescos también no sé a ver que más claro tenemos refrescos ahí que más les llevo que más les quería decir pues gracias pues ahí estamos mi gente bonita gracias por estos apoyos que nos dieron todo el año pasado ay este mira siempre que tienes por qué mi amor por qué eres así mi chiquito hermoso acentamos mi gente ahorita este muchísimas gracias muy agradecidos con ustedes todos y bueno por todo esperemos que también este año nos sigan apoyando como todo el año pasado y bueno pues ahí estamos entonces ya nos mirarán el video de los niños mañana pasado mañana nos seguimos ya nos mirarán ya cuando vayamos a a darles su hey aplágate tiene costillas entonces los quiero muchísimo Dios me los bendiga a cada uno de ustedes hasta la próxima adiós andamos roncos todavía de la garganta pues vamos a empacar todo esto a guardar o a ver como le hacemos que pase bonita tarde noche porque ya es noche hay que empacar que pase